Hola, buenas tardes compañeras, compañeros del canal, alumnos, bueno, os voy a grabar aquí un vídeo para que podáis ver cómo podemos en Node-RED para poder instalar diferentes nodos. En el vídeo anterior pudimos ver cómo descargar Node-RED. Os comento una cosa, ¿vale? Para empezar a hacer con Node-RED a trabajar tendréis que ir a símbolo de sistema, le damos símbolo de sistema, ponemos Node-RED, lo ejecutáis, ¿vale? Para que empiece a trabajar en el símbolo de sistema. Aquí os aparecerá un numerito que es el que veis arriba, 127.01.1880 y ya pues una vez que cogéis este numerito lo ponéis aquí en el navegador como he puesto yo y ya podréis funcionar. Yo os dije que me creé una tarea para poder hacerlo. Si puedo más adelante os grabaría este vídeo, lo que pasa de cómo hacerlo. Hay que ejecutar una tarea, hay que hacer las cositas y de momento prefiero que lo veáis así, ¿vale? Lo vamos abriendo y ya está. Esto en clase ya lo hemos llegado a hacer para, ya lo hemos hecho con los alumnos, pero bueno, aquí os lo dejo también para que lo podáis tener, pues en algún momento dado no recordáis cómo se hacía, pues vamos teniendo esta serie de vídeos. La idea de todo esto es lo que os comentaba, va a ser poder subir datos de una factoría de una empresa donde pueda estar instalado el logo, o un 1200, comunicando, yo lo voy a hacer con un simulador como Machine Simulator y yo veremos esas cajas que está leyendo, cómo subirlas a una plataforma como es Ubidos y entonces allí poder visualizarlas desde cualquier ordenador o desde el móvil o de donde queramos. Para hacer todo esto, pues lo estoy haciendo estos vídeos para intentar ver paso a paso lo que tenemos que ir haciendo. Ya os dije también que de Node-RED tenéis bastante información y os dejé un canal, creo que era de Mecatrónica o algo así se llamaba, donde ha hecho una serie de vídeos que está bastante bien un curso para que podáis ver cómo funciona Node-RED. En Node-RED también os digo que se podían hacer hasta paneles de control. Bueno, veamos. Aquí os van a aparecer una serie de nodos. Node-RED es una unión, es una red de nodos donde nosotros con estos nodos pues iremos sacándolos, iremos cogiendo nodos y los podremos ir uniendo. Entonces podremos comunicar, como ya he ido diciendo en vídeos anteriores, yo podré ir comunicando, o sea, diferentes hardware con diferentes plataformas o con otros hardware. Van a ser unos nodos que me van a servir para poder transformar valores y pasarlos de un hardware a otro, como pueda ser del logo a UV2 o incluso, por ejemplo, de un 1200 a un 1200. También lo podríamos hacer. O de un logo a un logo. Bueno, pues aquí aparecen una serie de nodos que vienen ya por defectos, que cada uno tiene su funcionalidad. Y fijaros, yo tengo ya instalados unos de SIEME y tengo instalados también los de UV2. Pues os voy a decir cómo descargar los nodos de SIEME, los de UV2, que son los que van a hacer falta para esta práctica. Y también os diré cómo poder descargar el de logo. Esto es como os he dicho alguna vez como Arduino, ¿vale? Es un software, es un open source, es un programa libre en el cual los diferentes fabricantes de hardware, gente que le gusta el tema, va creando nodos y nosotros podemos cogerlos, como puede pasar con Arduino. O sea, hay unas librerías donde podemos descargar una serie de nodos los que nos van a interesar. Veamos qué tenemos que hacer para poder descargar estos nodos. Tendríamos que venir aquí, aquí donde tenemos estos tres, estas tres barritas que aparecen en una hamburguesa. Venimos aquí, vamos a Make Palette, ¿vale? Y aquí mirad, aquí es donde yo voy, aquí aparecen en nodos los que yo tengo instalados. Y aquí es donde nosotros deberíamos entrar para poder instalarlos. Sí que deciros que para esto, bueno, tanto para que funcione nodo de red y para que funcionen los nodos, pues tenemos que tener conexión a internet. Pensad que estamos trabajando sobre el navegador. Yo en mi caso sobre el crossmed, ¿vale? Sobre el que queréis vosotros. Vamos a instalar y le damos, vamos a instalar primero los del S7, ¿vale? Ponemos S7, a ver, y hay que instalar, mirad, yo tengo instalado los dos, pero realmente habría que instalar este. El que aparece en el nodo, nodo de red, countries, S7. Si le damos a la flechita, pues aquí me va a mandar a la página de nodo de red y me va a hablar del, pues, float, lo que vamos a tener aquí, tal como habría que declarar las variables, ¿vale? Yo aquí vendría a mirar cómo tengo que declarar las variables, porque yo voy a tener un dato, por ejemplo, en el S7200, y según cómo lo tenga ese dato, en donde lo tenga, pues tendré que coger una equivalencia o tendré que coger otra. Viene información, bastante información, está bastante bien. Pues bueno, que sepáis que tendríamos que venir aquí y si queremos, lo leemos, porque luego sí que es importante, o ya veréis cómo hay que venir aquí para poder coger un dato. Salimos de aquí y simplemente yo ya lo tengo instalado. Le dais a instalarlo, yo es que lo tengo ya entonces, le dais a instalar, ¿vale? Os dirá que se está instalando y se instalará. Aquí yo instale otro que es este, pero este no hace falta para hacer esto. Vale, y lo mismo, una vez que tengáis instalado estos, pues saldráis y veréis aquí cómo os aparece lo del tema de PLC, de lo del S7, ¿vale? Os aparecerá uno que va a ser para coger datos del PLC Siemen y subirlos a la plataforma, como pueda ser a no de red, ¿no? Pues sea, para subirlos a no de red. Y este que sería para sacar datos si quisiéramos subir un dato. Por ejemplo, yo me sé pasar una vez que igual hago de Arduino que me esté leyendo un valor, lo pueda subir aquí a no de red y que yo ese valor, por ejemplo, de temperatura lo pueda sacar y se lo pueda introducir a un PLC como el S7200 o como al logo, pues lo podría hacer por este bloquecito, por este nodo, ¿vale? Y luego hay otros pues que son de control. Bueno, estos serían los nodos, ya tendríamos instalados los de Siemen. ¿Qué más me hacen falta? Yo como quiero subir datos a la plataforma UBI2, pues voy a coger, tengo que tener estos dos bloques. Un bloque lo mismo de entrada y otro de salida. Vendré aquí, lo mismo, entramos aquí, en Install, ponemos UBI2 y tenéis que instalar este que yo tengo instalado. Que pone no de red, que pone UBI2 por el protocolo de MQTT, ¿vale? Le dais Instalar, lo mismo. Si le dais aquí, pues os dirá un poco, os va a comentar cómo funciona todo lo que habría que hacer, ¿vale? Aparecen en inglés, pero bueno, luego tenéis la forma de convertir y si no, pues también es un inglés técnico que se entiende bastante. Entonces ya tendríamos instalados los de UBI2. Mirad, realmente ya tendríamos los de Siemen. Si quisiéramos trabajar con un 1200, con este ya me sería suficiente. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, quiero trabajar con el logo, ¿vale? Lo voy a hacer para el logo. Si lo hiciera para los 1200, con este sería suficiente. Vendríamos aquí y ya empieza a configurar, que ya os diré cómo, pues las diferentes variables, la dirección IP y todo. ¿Qué pasa? Que yo ahora quiero trabajar con el logo y fijaos, a mí me aparece el S7 logo, tal como lo que acabamos de hacer nos aparecerá. Hay que descargarse un float, ¿vale? Para poder trabajar con el logo, para que me aparezca internamente. Esto cómo se hace? Mirad, aquí me aparece el que yo hice, ¿no? El ejemplo que os puse, pues aquí lo hice, ¿vale? También os he comentado varias veces ya, me parece, que tenía inicialmente un problema con el TESAP de comunicación con Matching Simulator y con Node-RED porque emplea el mismo, mismo, pero si lo ponemos Node-RED en un PC y el Matching Simulator en otro y en una red local, pues ya van a funcionar. En el mismo PC ya os dije que daba error. Ahora vamos a ver cómo tengo que hacer para descargar el, para que me aparezca el del logo. Para que cuando, si lo queréis comprobar ahora, en los que estéis viendo el vídeo, pues si entráis aquí, os aparecerá esto, pero no os aparecerá el logo. Vamos a ver qué hay que hacer para que aparezca ahí lo del logo. Y os va a aparecer, bueno, aquí donde aparecen los flows son los diferentes flujos que nosotros vamos a poder crear. Yo me podré crear, tener diferentes flujos, pues si me creo uno para una cosa, para la práctica que estoy haciendo con logo, otro flujo, por ejemplo, para coger datos de un 1200 o de un Arduino, lo que queramos, ¿vale? Pues aparecen diferentes flujos. Ya os iré comentando un poquito más adelante cómo se van creando y eso ahora de momento vamos a ver cómo descargar. Si venimos, también deciros eso, que es una plataforma que es libre, o sea que es gratuita. Podemos venir también a aquí donde pone Node.red website, ¿vale? Entramos aquí y mirad, aquí entro a la, esto es la página donde Node.red, ¿vale? Y yo voy a buscar donde pone nuevos flujos. Entonces yo ahora quiero coger un flujo que va, que me hace falta para, para logo. Como este bloque no tiene el flujo de logo, yo voy a necesitar el de logo, pues bueno, ha habido quien ha creado el flujo para que podamos trabajar a través de logo. ¿Qué tenéis que hacer? Mirad, se pone aquí en donde estamos en la pestaña, en la de flows, ¿vale? En los de flujos y ponemos aquí, vamos a poner aquí logo, le damos a buscar y a ver, ¿dónde estás? Logo, PC logo. Mirad, y hay que venirse aquí, veis que aquí aparece, que pone que es un flujo adaptado al S7 para Siemens, ¿no? Entramos adentro, entramos adentro y aquí nos aparece pues todo lo que, todo lo que han hecho, ¿vale? Y si bajamos un poquito abajo, fijaros, todo este código que veis aquí es lo que hace falta que copiemos, que además me da la opción de copiar, para que nosotros podamos crear el flujo del logo. Le damos a copiar, o lo señaláis si queréis, si no lo veis claro, ¿vale? Le señalamos simplemente, pero solo esto, ¿eh? Le damos a copiar o le deis aquí a copiarlo, ¿vale? Es lo mismo. Y una vez que le hemos dado a copiar, vendremos aquí y vamos a importar un flujo externo hacia nuestro, hacia nuestro nod de red, ¿vale? Le damos a pegar y si le diéramos a importar, yo no lo voy a hacer porque ya lo he hecho, le deis importarlo, ¿vale? Y os aparecerá una nueva pestaña que aparecerá logo y os aparecerá con este simbolito. Entonces ya tendremos el flujo, que podremos meter el flujo del logo. Pero aparte de este, si yo por ejemplo ahora a cualquiera de los, este flujo lo va a crear el de forma automática, solo la parte del logo, ¿eh? Que esto ya se lo puse yo después para poder subir datos del logo al, a Ubidos, que es lo que quiero que veáis como se hace. Pero ya se ha creado este flujo del logo, ¿vale? Pero yo si quiero, en este otro flujo que tenga aquí, yo necesito hacer otra cosa con el logo, pues simplemente pondría ese 7 logo y ya empezaríamos a ver que ya en siguientes vídeos os diré cómo, empezaríamos ya a ver cómo desarrollar o a ver cómo trabajar. En este vídeo simplemente quiero que os quede claro, vamos a ver que para descargar cualquier, yo os estoy comentando las de Siemen y las de Ubidos, pero si ahora que si queréis con otro fabricante o necesitéis otra librería, pues simplemente tenéis que venir aquí, ¿vale? Vendréis a instalar, pondréis el fabricante que queréis o el hardware que necesitéis y ya es buscarlo. Yo os digo simplemente por lo que yo voy a necesitar. Con este vídeo lo voy a dejar aquí, era simplemente para que viéramos cómo poder descargar estos nodos de Siemen y de Ubidos y nada, pues ya nos queda un poquito menos. En un siguiente vídeo ya veremos cómo poder configurar, en un siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar este logo de, este flujo de logo y luego veremos también cómo hacerlo con Ubidos. Veremos ya también cómo podernos dar de alta en Ubidos y ya poder hacer un poco luego toda la unión. Espero que os haya sido útil y nos vemos en un siguiente vídeo.